Señora Alejandra Miller, jura por Dios y por la patria, cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confirman al cargo para el cual ha sido asignada, jura por la patria. Si así le siere Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demandan. ¡Bravo! 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 Bueno, no, mucha suerte. ¡Gracias!